Mirando correr el río Le dije casi en silencio Vas a tener que andar mucho Para ganarle a mis sueños Y sobre la arena fresca La cabeza dibujé De una pasión imposible Que me escribía de Santa Fe Fue una noche correntina De aquellas que no se igualan Estaba la costanera Conversando con el agua Enero estaba fundiendo Sobre el río su calor Y junto al perfil querido Puse mis venas de verseador Mira que cabeza loca Poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso No podré hacerte feliz Olvídame, te lo ruego Yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha Ves a la playa y se va Que sin detener su marcha Ves a la playa y se va Mirando correr el río Le dije casi en silencio Vas a tener que andar mucho Para ganarle a mi sueño Y sobre la arena fresca La cabeza dibujé De una pasión imposible De una pasión imposible Que me escribía de Santa Fe Mira que cabeza loca Poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso No podré hacerte feliz Olvídame, te lo ruego Yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha Ves a la playa y se va Que sin detener su marcha Ves a la playa y se va Ves a la playa y se va